Entonces unimos todo y por eso invitamos al mejor. Y nos va a contar la historia porque dice que se preparó. Todo. ¿Y sabés qué nos dijo? ¿Qué? Que para él la montaña era como para nosotros acá el estudio. Claro, su hábitat. Es prácticamente su casa. Así es que le damos la bienvenida al señor Horacio Curriero. ¡Bienvenido, Horacio! ¡Bienvenido! ¿Cómo le va? Bien, bien. Mucho halago. El mejor no. No, esa palabra no. Bueno, uno, uno de los mejores. Ahí está, si no se ponen celosos los otros. ¿Cómo empezó esta pasión por el montañismo? Familia. Familia. Siempre lo digo, lo heredé. Me tocó nacer en Mendoza, tierra de montañeses, hermoso. A veces no sabemos lo que tenemos ahí, pero entre tantas cosas, la montaña más alta de América. Claro. Una de las Seven Summit, que se llama, que es de cada continente la más alta. La Concagua participa de una de ellas y es una presea que vienen de todo el mundo a buscarla porque todos quieren tener esa Seven Summit, ¿no? Que alguna vez la subiste, ¿no? Digo, tenés alguna. Y la Concagua ha sido como parte del esto. ¿Cuántas veces la Concagua? 66 veces. ¿Qué? No sé cuántas veces he ido. No sé cuántas veces he ido, esa cuenta no la tengo. Pero leí por ahí que... Porque 66 veces que llegué a la cumbre. Pero leí por ahí que dijiste en alguna nota que la primera vez es inolvidable. Indudablemente. Indudablemente la primera vez es la que te va a quedar grabada en la mente para siempre, ¿no? Después habrá otras con algunas anécdotas. ¿Y cuántos años tenías? ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Te acordás? Yo esa primera vez estaba haciendo un curso en el Club Andirista Mendoza, que llegó mi remera del Club Andirista Mendoza. Por eso lo quiero tanto, porque a los 18 años me invitaron a participar de un curso, lo que se llama el curso básico de montañismo, que se lo recomiendo a todo el que quiera hacer montaña, porque es entrar a un sistema, a un mundo, con bases para gestionar el riesgo. No es lo mismo de pronto decir, bueno, me gusta nadar y voy al mar y me tiro a nadar. No, primero hay que prepararse para eso, ¿no? Bueno, la montaña igual, está ahí, es un imán, hay gente que le apasiona, hay gente que la ve como un monstruo, pero a aquellos que les gusta, yo les recomiendo que empiecen por ese camino. Un curso, que lo hagan donde quieran, pero existe el Club Andirista Mendoza, que es una institución de 86 años. Pero digamos, mientras te guste, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Y la edad para empezar, tenemos niños en el club de 4 años. ¿En serio? Sí, y no sé cuál será el más viejo, no quiero decirlo. No, no, no. Creo que hay algunos demás. Y bueno, con 19 años me invitaron unos amigos a una expedición. Éramos muy inexpertos, teníamos solamente ese curso. Cometimos todos los errores a vida y por haber. Aprendimos mucho por ensayo de error, lo cual no está muy bueno, pero son aprendizajes que quedan para siempre y si se sobrevive, quedan muy arraigados esos aprendizajes. Porque además está en juego la vida. Claro, es fuerte. Sí, pero por suerte teníamos ese curso. Entonces tuvimos herramientas para salir de los problemas. Éramos jóvenes, lideros, los equipos nos lo habíamos construido nosotros. Mirá. Pero por ahí ahora se toman conciencia porque, digo, no es ir a jugar un partido de fútbol, bien lo decía, Cata, lo estás poniendo en riesgo, lo decías vos también, es algo, la montaña hay que tenerle mucho respeto. Y no deja de ser un pasatiempo también, digo, porque es una actividad que uno lo hace para, bueno, divertir o para entrenar. En realidad está como ese juego, ¿no?, de tener el riesgo de la vida y además, bueno, la parte que es deportiva o de diversión de alguna forma. Es una actividad hermosa, pero es de riesgo. Como lo has dicho, es una actividad de riesgo. Dentro del montañismo, que es un abanico de actividades, está la escalada. Y la escalada ya juega, digamos, en las líneas del riesgo alto, ¿no? Después del salto base ardilla en paracaidismo, la Fórmula 1, las carreras de automovilismo, bueno, la escalada está ahí. Compite con las cosas más riesgosas. Entonces hay que gestionarlo muy bien y ser prolijo. Hay que hacer los cursos, los pasos apropiados y el riesgo siempre va a estar. Pero lo podemos gestionar y manejar. Y tenerlo en cuenta. También hiciste el Everest, ¿no? Y estuvimos ahí viendo que sin ayuda de oxígeno extra, que nosotros muchos no entendemos, pero ¿cómo fue eso? Hace ya varios años, en el año 2013, participé de una expedición al Everest, donde mi intención era subirlo sin aire. Sin aire adicional, sin oxígeno. Lo hice todo el proceso de aclimatación sin el oxígeno. Y cuando me tocaba ir a la cumbre, que venía la ventana algún tipo, me enfermé. Entonces decidí utilizar el aire el día del ataque a la cumbre. Porque, para asegurarme la cumbre. Claro, por supuesto. Porque una expedición al Everest vale 50 mil dólares. ¡Ay, Dios mío! Y... Sí. No, claro. Por un capricho. Imagínate, sirve. ¿Sabes qué? Me había llevado... No, claro. Pasame el tubo. Pasame el tubo. Me había llevado otro Everest antes conseguir la plata. Claro. Durante 10 años, trabajando para conseguir el dinero, ¿no? Entonces quería asegurarme la cumbre. Quería llegar a ese punto polo. ¿Y cuánto duró esa expedición? Porque decís vos, el día final atacar a la cumbre o la parte final. ¿Dos meses? Dos meses. Claro. Yo he hecho tu familia. Sí, trae sus complicaciones. ¿Era hacerse la mansión o escalar el enlace? Hay que trabajar en la negociación. Claro. Bueno, ojo, puede estar bueno. No, pero digo, dos meses ahí. Dos meses es un montón, chico. Es mucho tiempo. Es un montón. Pero viene la vuelta. Pues sí, puede estar bueno. Porque siempre hay una bajo la manga. Vos decís, andá, andá, Horacio. Andá, Horacio. Andá, Horacio. Y después haces así. Y sacás el as bajo la manga y decís, ahora me toca a mí. Eso no te preocupan, ni tan menor. Claro que sí. Hablamos por el tema de temperaturas y cosas. Y también te ha tocado subirlo con el negativo de 60, menos 60 grados en invierno o no. Yo fui a la Concagua tres veces en invierno. Ajá. Lo he subido tres veces en invierno. Es un récord. No, hasta ahora hay otros que lo han subido hasta dos veces. ¿Y qué te lleva a hacer todo eso, de verdad? Es pasión, es lo sentís como adentro, lo tenés que... Hoy después de unos años me cuesta contestar esa pregunta. Antes tenía una respuesta. ¿Cuál era? Pero ahora cuando... Es lo que vos decís, pasión, motivación, motivación interna que te lleva a hacer cosas. O sea, el ser humano cuando se le dispara la motivación mueve montañas. Llegó a la luna, ahora quiere ir a Marte. O sea, cruzaron el océano buscando mundos nuevos. ¿Y la conexión con la naturaleza también es importante? La Concagua estaba ahí. Como dijo Mallory alguna vez cuando subió la primera vez, cuando intentó el Everest. No sé si fue el primero. Pero hay una controversia ahí porque no está bien comprobado. Después Hillary es el que está comprobado que fue el primero en subir el Everest. Pero Mallory ya en el 915, cuando le preguntaban por qué vas al Everest, un monstruo que estaba ahí. 915. Imaginan que la ropa era a botones. Ahí traje una piqueta para que vean de aquellas épocas. Y... ¿Qué es piqueta? ¿Cuál es piqueta? Cuando le preguntaron dijo por qué estaba ahí. Esa era la respuesta. Esto es una... Son una piqueta antigua y una moderna, ultraliviana de titanio, no pesa nada. ¿Ah, nada? Eso es lo que llevo yo para subir las montañas. Claro. Esto es lo que llevaban aquellos hombres. Esta era la piqueta de mi padre. ¡Ah! Esa era la piqueta de mi padre. Claro, mirá lo que pesaba. Entonces, ¿cómo se usó la piqueta? ¿Te imaginas que la motivación tenía que ser mucho más? Claro. Tenía que ser mucho más porque así como la piqueta que yo le traje representativa ahora, estaban las carpas. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Ahora las telas son livianas, hay ropas ultralivianas. Claro, ha evolucionado todo. ¿Con cuántos kilos se sube? Pesa más la soga que la piqueta. Sí, sí. Hoy en día hay hasta modalidades de... No sé si querés enterar esta otra. Es pesadísima. Tiene 50 años. Me caí con el peso. Hoy en día hay modalidades hasta donde se sube en el día. Ustedes habrán escuchado de los famosos non-stop. Lo último que tengo registrado así que se ha hecho en esta temporada, no más de un mes atrás, Oruzco, un kazajascano que subió 3.8 miles en 10 días. 3.8 miles en 10 días. Estamos hablando del K2, que es la segunda montaña más alta después del Ebre. ¿Y la Concagua tiene 7.000? Casi 7.000. Ah, para tener una referencia. Por 40 metros no tiene 7.000. Casi 7.000 más. No hay ningún 7.000 en América. La Concagua es la más alta, pero le faltan 40 metros. O sea, este hizo 3.8 mil más que la Concagua. Mucho más. Mucho más. El K2 tiene casi 9.000. Casi 9.000. Y después subió Broadbeak y Gassenbrun 2, que están todos por ahí cerca, en 10 días, sin oxígeno adicional y subiendo del base a la cumbre en el día. Entonces la pregunta era, ¿qué equipos usás? Está todo alivianado, todo tecnológico. Los equipos vienen de la NASA para abajo. O sea, viene de la náutica, de lo más pro que hay para navegar en los mares helados. Se baja la indumentaria a nuestro deporte, ¿no? Espectacular. Hoy en día hay cosas que son tecnológicas increíbles, muy livianas. Llegó el momento, Horacio, que no queríamos, no lo queríamos hacer. Nos desprendemos. Y nos despegamos completamente porque no sabemos qué va a hacer. Lo hace el señor Amadeu Incidilo. Gracias con la aluencia de la producción por esto. Póngame cuando usted quiera acá el cronómetro 101. Son muchas preguntas incisivas para el señor Horacio. 1-0-1, pero lo tenemos solo nosotros. Tenés que responder lo que te salga, está vinculado con tu profesión, con tu arte, con lo que te venga. ¿Estamos? Lo que entiendas. Vamos a intentarlo. Póngalo cuando vos quieras, yo me dame la orden. Tres. Tenés que entender lo que salga. Esto da más miedo que soy yo. Lo más difícil es entenderle la pregunta, no responderle. Tres, dos, uno, acción. ¿Cuánto mide la abres? 8.855 metros. ¿Pico más alto de África? El Quirimanjaro. ¿Cuánto mide la cocava? 6.963 metros. ¿En la montaña de Calciocio Largo o sí o no? Me puedo recantar. ¿En la montaña de Calciocio Largo o sí o no? Sí. ¿De letra y la palabra Himalaya? H-I-M-A-L-A-Y-A. Bien. ¿Asado o sushi? ¿Asado o sushi? ¿Lo más loco que te tocó vivir en la montaña? ¿Qué te tocó vivir en la montaña? Ah, sí. Lo más loco, lo más loco, lo más loco. Lo más loco. Cuando era joven y tener muy poca experiencia, cuando les contaba la primera vez de la concagua, ver a una persona sexo femenino bañándose en una laguna, ahí en la totalmente desnuda, en la laguna de Calciociocio. Pero era real o te la inventaste. No, 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 no. ¿La que sigue, la que sigue? ¿Montaña rusa o ensalada rusa? ¿Montaña rusa o ensalada rusa? ¿Montaña rusa? Lo que prefieras todo. ¿Cuándo fue la primera? ¿Qué subiste en la concagua? En el año... ¡Ay, se me llevó tiempo, tiempo, tiempo! ¡86! ¡Qué bien! Ya habíamos nacido, chicos. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Felicitaciones! La palabra Himalaya me sorprendió, ¿no? Bien ahí. Porque es complicada. No, y la anécdota. La anécdota en el medio. Perdí tiempo por la ley. Pero a mí... Tenía otras más fáciles. ¡Claro! Igual a mí me sorprendió en los números exactos. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Horacio ha sido Eugenio. Un placer, ¿eh? Que pases un bonito día mañana. Hablar del montañismo para mí siempre es un placer porque ya es más de la mitad de mi vida metido en esto. Así que es muy importante para mí. Y ahora dejar el legado, ¿no? Por eso digo que la palabra mejor no existe. Hay muchos que son los mejores. ¿Tenés hijos? Ajá, eso iba. Tengo cuatro. ¿Cuatro hijos y alguno? Dos hijas mujeres que están ya trabajando en la montaña también. Ah, es de familia. Ya venía de familia antes que vos, digamos. Mi padre fue el piloto de la Fuerza Aérea. Pero montañista de corazón. No, gracias a la chica. Qué humilde porque todo lo que ha hecho es una increíble...